Si hay un sector en el que se ha producido una revolución reciente es en el mundo del deporte. Cambios que afectan a los materiales con los que se fabrican los diferentes productos, pero también a los equipos y accesorios que usamos para dichas actividades. Todo ello sin olvidar el auge de los gadgets de los accesorios destinados a medir y controlar nuestro esfuerzo. Si te pierdes entre tanta novedad o quieres estar al día, nada mejor que echarle un vistazo a nuestra selección de los 10 gadgets de fitness para hacer deporte más interesantes del momento. Sin embargo, antes de empezar, queremos descubrirte un pequeño secreto. Hablamos de nuestro canal de chollos en Telegram, donde publicamos las mejores ofertas de la red y te las enviamos directamente a tu móvil. Acceder al canal es gratis y para hacerlo, basta con que sigas el enlace que te hemos dejado en los comentarios. Hecho este comentario, nos calzamos las zapatillas y empezamos con nuestra selección. Recuerda que si alguno de estos productos te interesa o quieres saber más sobre ellos, tienes los enlaces a cada uno en la descripción. Y nuestro primer gadget es la máquina de remo Sportech RSX400. Empezamos remando pero sin agua, un cometido en el que este producto nos será de gran utilidad en todos los sentidos. Hablamos de un producto con magnetoresistencia y un sistema de tiro central, con el que es muy cómodo realizar todo tipo de entrenamientos. En este dispositivo el deslizamiento es fluido y muy agradable. Sin embargo, el punto fuerte de esta máquina y su calificación como gadget tiene que ver con su pantalla central. Esta cuenta con un buen tamaño e incluye el sistema Home Fitness 2.0, que se encarga de gestionar tus entrenamientos y hacer estos aún más divertidos e interesantes. El resultado es que tus sesiones de ejercicio se convierten en un juego, donde incluso puedes remar contra otros usuarios del equipo. Todo ello sin olvidar el sistema de control, donde podrás medir hasta el último parámetro de tus entrenamientos con eficacia. Apex Cam M80 Air 2 Hacer deporte es un placer, pero hay ciertas gestas que merecen la pena almacenar para el futuro. Un cometido en el que te resultará muy útil esta cámara de acción. Un modelo capaz de grabar video en formato 4K, y que también es adecuado para tomar imágenes en alta calidad, registrando así toda tu actividad con la resolución que te mereces. Un proceso extremadamente sencillo gracias a detalles como la pantalla incluida en la parte trasera, donde podrás controlar todo con comodidad, así como las funciones Wi-Fi que integra la cámara. Estas te facilitan transferir los contenidos directamente desde tu móvil, y compartirlos en tus redes sociales favoritas inmediatamente. El dispositivo se remata con detalles como sus dos baterías, para que la energía no sea un problema como lo típico en este tipo de cámaras, o una carcasa que le permite mantener su carácter impermeable a profundidades de 30 a 40 metros. Garmin GPS Edge 830 Los tiempos de los viejos velocímetros han pasado a la historia gracias a productos como este GPS. Un dispositivo que cuenta con una pantalla a todo color y de buen tamaño, en la que es fácil ver con claridad toda la ruta. También es sencillo ver los parámetros de tus entrenamientos, tales como la velocidad, la altura, el tiempo o incluso la potencia desarrollada. Todos estos parámetros se gestionan mediante su pantalla táctil, que cuenta con una buena respuesta y puede usarse con guantes. No obstante, hay otros aspectos destacados, tales como sus funciones automáticas. Entre ellas tenemos el generador de rutas a partir de un punto, que es ideal para descubrir nuevos caminos. Tampoco podemos olvidar la función de corredor fantasma, con la que podrás retarte a ti mismo y mejorar tus tiempos en las rutas que hagas con más frecuencia. Y se remata con una batería de alto nivel, que cuenta con una considerable autonomía. Linterna frontal USB Kokoda V6 En muchas de nuestras actividades deportivas en exteriores, como salir a correr o hacer senderismo, es importante tener siempre una fuente de luz a mano. Algo que podemos resolver con este gadget, ideal para este tipo de usos. Esta linterna cuenta con un sistema LED de muy bajo consumo, con una salida de hasta 160 lúmenes de intensidad de iluminación. Esta se alimenta mediante una batería de 1000 mAh, que ofrece de 5 a 15 horas de autonomía, dependiendo del nivel de intensidad que hayas elegido. Otra ventaja de este modelo es su comodidad. Su estructura de cinta a la frente hace fácil de llevar la linterna bien ajustada y sin molestias, contando además con un ángulo de ajuste de 45 grados. Y por el peso tampoco debes preocuparte, ya que este es de solo 60 gramos. Xiaomi Mi Smartband 6 A la hora de mantener bajo control tu actividad deportiva, las pulseras inteligentes son una solución práctica y con un precio ajustado. Entre ellas tenemos modelos como este gadget, clásico del mercado que ha sido renovado para ofrecerte aún más detalles eficientes. Entre esas mejoras tenemos una pantalla AMOLED de 1.56 pulgadas, un 50% más grande que el modelo previo. También dispone de un sistema de seguimiento mejorado, con capacidad para procesar hasta 30 deportes diferentes. En todos ellos, dispondrás del sistema de control de pulso y oxígeno, midiendo así tu rendimiento y evaluando tus progresos. Todos los datos pueden gestionarse cómodamente desde tu móvil, donde es muy fácil analizarlos. Y para que no te falte de nada, la batería te ofrece hasta 14 días de autonomía, según el uso que le des. Electroestimulador Compex Fit 1.0 Tradicionalmente, los electroestimuladores han sido herramientas muy útiles en el tratamiento y recuperación muscular. Un elemento interesante y que ahora puedes usar directamente en casa, gracias a este modelo. Un producto que cuenta con un sistema de 4 canales y una tecnología con cables muy eficiente. Una vez colocados los parches, podrás disfrutar de 10 programas diferentes, de los que 8 son fitness, uno antidolor y el otro sirve para mejorar la recuperación muscular. Todo este proceso se controla cómodamente a través de la pantalla y la botonera, en la que es fácil elegir los programas y su intensidad. Lo mejor de todo es que no necesitas tener un enchufe a mano, dado que el dispositivo cuenta con una batería recargable, así que incluso podrás usarlo mientras entrenas para intensificar sus efectos positivos en tu musculatura. Pistola de masaje muscular ALDOM YL-MG001 Seguimos con los gadgets destinados a la relajación y la mejora de la musculatura tras el entrenamiento con este modelo. Un producto que tiene un diseño similar al de un taladro sin cables moderno, pero cambia las brocas por una serie de elementos de masaje muy interesantes. Estos cabezales son ideales para aliviar los dolores musculares, prevenir la aparición de agujetas, acelerar el calentamiento o incluso mejorar el flujo sanguíneo. Algo que sirve para rendir más, mejorar el proceso de recuperación y tratar ciertas lesiones. Respecto del motor, este es capaz de mover los cabezales a 30 niveles de velocidad diferentes, lo que ayuda a ajustar el tratamiento a lo que necesites. Y para que la energía no sea un problema, su batería ofrece de 8 a 10 horas de funcionamiento con comodidad. Auriculares inalámbricos LYCHL Q22 Hacer deporte con tu música favorita siempre es una buena idea. Una tarea en la que puedes confiar en este tipo de auriculares. Un modelo in-ear con soporte que se sujeta adecuadamente a tus orejas. Y no se cae ni se resbala, por muy animada que sea tu actividad deportiva. Por el lado del audio, este dispositivo cuenta con una conectividad Bluetooth 5.0. Así que disfrutarás de un sonido de alta calidad y un rendimiento de batería mejorado. También mejora la calidad a la hora de hacer llamadas mediante el micrófono integrado. En cuanto a su batería, esta cuenta con capacidad de hasta 100 horas, acompañándose con una práctica caja de carga. Aquí no solo se recargan, sino que también están bien protegidos mientras no los uses. Si hay algo que no puede faltar en el entrenamiento de fuerza, son las mancuernas. Sin embargo, tener todos los pesos que necesitamos puede ser algo molesto. Afortunadamente, gracias a propuestas como este producto, puedes tener los diferentes pesos al alcance de tu mano. En concreto, este modelo tiene capacidad para generar pesas que van desde los 2 a los 24 kilos en total, dependiendo de lo que tu actividad requiera. Una carga que se ajusta fácilmente mediante los selectores laterales, que evitan tener que ir manipulando discos y tuercas. El resultado es una mancuerna resistente, duradera y segura, con la que podrás realizar todo tipo de entrenamientos con comodidad. Algo a lo que también ayuda al mango central, que hace más fácil sujetar las mancuernas de forma segura. Ring Fit Adventure Si eres de los que dedicaron horas a entrenar con la Wii y sus juegos, seguramente te interesa conocer a su sucesor. Hablamos de Ring Fit Adventure. Este práctico anillo te permite realizar todo tipo de ejercicios, tales como flexiones, sentadillas o ejercicios de presión. Con los que podrás mejorar tu forma física mientras te diviertes. Y es que además del anillo con soporte para el mando, también se incluye el juego que da nombre al producto. Esta divertida aventura te llevará por más de 20 mundos diferentes, en los que pelearás con todo tipo de seres mientras haces ejercicio. En total son más de 50 las habilidades que puedes entrenar, cubriendo todos los grupos musculares. Además, después de cada ejercicio, tendrás datos como las calorías quemadas o el tiempo de la actividad, ideal para mantener el control del ejercicio. Y con este anillo de Nintendo llegamos al final de nuestra selección, que esperamos que te haya resultado interesante. Te recordamos que tienes los enlaces a los productos en la descripción, y que si tienes cualquier comentario o dudas sobre alguno de estos productos, puedes dejarla en los comentarios. Si te ha gustado nuestro video, déjanos un me gusta, y estarás apoyándonos en nuestra tarea. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros videos, no te olvides de pulsar la campanita y suscribirte a nuestro canal. Por nuestra parte agradecemos tu atención y esperamos verte en nuestro próximo video.